Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí con todos vosotros en esta ocasión con el Xiaomi Mi 4C y la tablet Android porque os voy a enseñar una sensacional forma de compartir archivos entre dispositivos o entre nuestras amistades que quiere decir esto que con la aplicación que hoy os voy a recomendar aparte de poder compartir archivos entre nuestros propios dispositivos vamos a poder mandar un archivo a cualquier otro terminal esté donde esté aunque no esté en nuestra misma red wifi bien esto lo vamos a conseguir con una sensacional aplicación gratuita para Android que como podéis ver aquí se llama Send Anywhere Enviar Archivos ¿Cómo tiene que ser? Pues la aplicación tiene que estar instalada en los dispositivos que la queramos recepcionar y la vamos a recepcionar el archivo, aplicación, cualquier tipo de archivo de una manera muy rápida y como si lo estuviéramos haciendo a través de wifi bien vamos a abrir la aplicación que como os digo es gratuita yo ya he hecho aquí un envío para probar y enviar cualquier archivo es tan fácil como clicar en enviar ¿vale? y ahora podemos seleccionar foto, podemos seleccionar un archivo de texto podemos seleccionar cualquier tipo de archivo de audio, de vídeo, un contacto podemos seleccionar una aplicación que tengamos instalada en nuestro terminal Android o buscar lo que queramos, cualquier tipo de archivo de nuestro Android mediante este explorador de archivos yo voy a hacer la prueba yéndome a la carpeta Download y como veis aquí tengo muchas cositas entre otras por ejemplo tengo la aplicación de WhatsApp que esto por ejemplo no lo vamos a poder enviar desde el propio WhatsApp por ejemplo entonces una buena manera de enviar es seleccionando el archivo como veis aquí podemos seleccionar más de uno a la vez tanto de aquí como irnos ahora por ejemplo a las aplicaciones se irán sumando a la lista ¿vale? en este caso lo voy a hacer rápido y lo voy a hacer solo con uno pues simplemente seleccionando lo que queramos enviar ya sea toda clase de archivos en una misma tacada vamos a darle a siguiente y ahora simplemente el dispositivo nos va a dar un número de 6 cifras este número que veis aquí 694310 es el que vamos a tener que enviar a la persona que queramos enviar el archivo por ejemplo si yo quiero enviarlo a mi tablet lógicamente no tendré que enviar el número ya que me lo sé el 694310 pues iremos a la tablet buscaremos la aplicación la abriremos y ahora simplemente tenemos que marcar aquí 694 vamos a darle a los números 694310 le damos a recibir y vais a ver como se produce la magia como pone whatsapp.apk y rápidamente como veis la velocidad es tremenda estamos descargando un archivo de nada más y nada menos que 23 megabytes todo esto ya está aquí completado ahora simplemente con que nos fuéramos a nuestro explorador de archivos favoritos como ya sabéis el mío es esfield explorer y nos tendríamos que ir a la carpeta send anywhere y clicando aquí ya veis como tengo whatsapp.apk lo acabo de recibir en cuestión de segundos el archivo apk me lo ha mandado de un terminal a otro como veis aquí ya pone en la transferencia que se ha completado con éxito y lo mismo sería si queremos mandarlo a un terminal de cualquier persona un terminal que esté en otra ciudad en otro país en la otra parte del mundo simplemente pues seleccionando vamos a ir aquí otra vez para que lo veáis simplemente abrimos la aplicación y el numerito que nos ha dado pues por ejemplo lo podríamos enviar mediante por ejemplo la aplicación telegram algún contacto nuestro el enlace de descarga es 6 tal 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 y la otra persona recibirá el archivo como habéis visto aquí de manera automática esta es una gran solución que no requiere ni registro ni nada por el estilo podemos registrarnos si queremos para controlar todos nuestros dispositivos de la cuenta y también nos vamos a poder registrar de manera gratuita aunque yo todo esto lo he hecho sin necesidad de registrar ni dejar ningún dato mío todo esto ya os digo sin necesidad de registro y una aplicación totalmente gratuita la pega pues que si quieres mandar un archivo a alguien pues la otra persona va a tener que tener también instalada la aplicación pero ya os digo que es una aplicación buenísima de lo mejorcito para enviar archivos entre compañeros colegas amigos si tenéis un amigo que le soléis enviar muchas cosas por ejemplo muchas apk o muchos archivos de texto una buena manera es que los dos tengáis instalada esta sensacional la aplicación que como veis aquí se llama Send Anywhere y vais a disfrutar un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!